Hola, tengo una cosa interesante. Oímos de la carta de los hebreos hoy, y ayer también. Pues vamos a oír de esta carta, este libro, por todo el mes. Y más, yo no sé. Pues es muy importante nuestra teología católica para nuestra iglesia. Tiene temas muy importantes para nosotros y lo que creemos en Cristo. Especialmente sobre el sacrificio de Cristo y lo que significa para nosotros hoy. Y el libro, la carta de los hebreos a los hebreos, no es una carta. Es más como una homilía para hablar esas palabras. Y hay temas diferentes. Un tema que vemos hoy es este tema que las cosas, las escrituras del Antiguo Testamento están cumplidos en el Nuevo Testamento, en Jesús, en la persona de Jesús. Pues vemos esto hoy porque el autor de la carta, la homilía a los hebreos, se refiere al Salmo 8. Y dice, Dice, Dice que Dios ha dado todo el dominión del mundo entero a los hombres. Y es verdad, porque vemos esto en el libro de Génesis. Él da todo el dominión a Adán y Eva. Pero reconoce también, este autor reconoce que no tenemos dominión sobre todo. Pues hay una pandemia ahorita que no podemos controlar. Hay disásteres naturales que no podemos controlar. Pero dice hoy también, Es verdad, ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre. Pero si vemos ya al que por un momento Dios hizo inferio a los ángeles, a Jesús. Es la primera vez que se menciona el nombre de Jesús. Porque haber sufrido la muerte. Y Él está coronado de gloria y honor. Pues es en Jesús. Jesús tiene la gloria, el honor. Pues es verdad, no tenemos ese controlar. Pero Jesús está coronado de gloria y honor. Porque Él sufrió en el bien de todos. Su muerte fue un sacrificio perfecto. Dice que Él consumirá en la perfección. Por eso convenía que Dios consumirá en la perfección. Y también por nosotros. Podemos ofrecer nuestros sufrimientos, nuestros dolores, con los sufrimientos y el sacrificio de Jesús. Y en esto somos perfectos. En eso somos perfectos. Pues hoy podemos ofrecer nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestros sufrimientos con el sacrificio de Jesús. El perfecto sacrificio que nos vemos en el altar, en la misa. Porque Él es el sacrificio perfecto. Podemos ser perfectos con Jesús. Y un día, por eso podemos vivir con Jesús en los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!